Es por ti que el cielo es azul, se escuchan cantos desde el sur, sale Melek, y Guayaquil empieza a temblar, porque el más grande va a saltar, ese Melek, ni la muerte nos separará, esta es tu hinchada que te levanta, y canta la boca, se encienden las pecadas, y desde el cielo te la va a empujar, la preferencia, con sus globos y papeles, y las tribunas no paran de saltar, pobre Belén. Ofrecemos servicios legales, civiles, mercantiles, inquilinatos de referencia, inmobiliarias y penales, dirección del estudio Francisco de Peicasa, 407 y General Córdoba, edificio alfil, segundo piso, oficina 204. Aries, peluquería y spa, te ofrecemos corte de cabello, calizado con queratina, manicure y pedicure, tinturado de cabello, diseño de uñas, maquillaje, pestañas y cejas, depilaciones, botos, limpieza facial y tratamientos corporales. Serán atendidos por las propietarias señoras, Esther García y Mónica Núñez. Dirección, Entre Ríos, Avenida Principal Peatonal Manzana Z1, Solar 35, Edificio, Siena, oficina número 6. Talleres, multimarcas, Olaya. Te ofrecemos pintura interior y exterior de edificios, incluye pintura de obras de ingeniería civil, trabajos de tratamiento de la humedad de edificios y de impermeabilización, mantenimiento y reparación de vehículos automotores, reparación mecánica, eléctrica y sistemas de inyección. Taller multimarcas, Olaya, te espera en Nicolás Augusto González, 1103, entre Tulcán y Carchi. Taller multimarcas, Olaya. Sí, señoras y señores, ¿cómo estamos? Buenas noches. Ya, estamos en vivo, estamos al aire. Bien, en esta noche de día miércoles 5 de agosto, comenzamos así como un poco apesadumbrados porque hoy es la celebración de un homenaje para un gran personaje, una persona muy querida, el profesor Luis Druet, quien el día de ayer cumplió un mes desfallecido y a quien hoy le vamos a rendir un pequeñísimo homenaje de algo que debería haber sido mucho más grande porque él se ha merecido, no uno, sino muchos homenajes. Así que hoy, en este programa, vamos a hablar acerca del profesor Luis Druet. Luis Druet no es un personaje muy conocido para la juventud del bombillo hoy en día, pero para los que vivimos desde los tiempos, los que han vivido desde los tiempos de los 50, 60, 70 y hasta 80, lo reconocen muy bien porque, aparte de que fue un gran jugador, fue un buen estratega, un buen director técnico y en sus manos tuvo muchos chicos, de los cuales sacó a muchos jugadores que sirvieron y entregaron también sus conocimientos y el arte que tenían con el balón al Club Sport Emelette, jugadores como Iborrón, como Cleber Fajardo y muchísimos otros más. Así que, esta noche rendimos homenaje póstumo por un mes desfallecido al profesor Luis Druet. También queremos enviar saludos, por esa misma razón, a toda su familia, que sabemos claramente que están reunidos mirando este programa. También queremos mandar un saludo para el doctor Carlos Quirós Calle, odontólogo, y a Brandon Cartagena Díaz, a quien próximamente, en uno de estos programas, posiblemente la próxima semana, los conocerán ustedes y los tendremos aquí en vivo para este programa de Triblu TV, para nuestro canal. Un saludo para mi coronel Espinosa, que te encuentres muy bien, para Aldo Jordán, para Juan Gabriel Orellana, para Juan Cueva en California, Estados Unidos, un saludo sincero y fraterno. Y nos unimos también en oración por la salud de la mamá de Cleber Fajardo y de la esposa de nuestro gran amigo Paco Peca también. Dos de nuestros queridos amigos que también estuvieron en manos del profesor Luis Druet. Así que nos unimos en oración por tu mamá, Cleber, y por la esposa de Paco Peca. Y bien, nos vamos a este pequeñito intro, este pequeñito, esta pequeñita pausa, y nos vamos con el primer blog acerca del profesor Luis Druet. Hoy nos visita su amigo inseparable de muchas batallas, Vegita, el profesor Vegita, el preparador físico que siempre andaba con el director técnico de la mano en todos lados. Así que luego nos estaremos con él en vivo también. Así que, bueno, nos vamos con la primera pausa, y luego volvemos y entramos con el primer blog en homenaje al profesor Druet. Estudio jurídico del abogado Gustavo Serrano Baratau. Me saluda Gustavo Serrano, soy su abogado, estoy presto a solventar cualquier duda o consulta legal que ustedes requieran. Estoy a las órdenes. Ofrecemos servicios legales civiles, mercantiles, inquilinatos de referencia, inmobiliarias y penales. Dirección del estudio Francisco de Peicasa, 407 y General Córdoba. Edificio Alfil, segundo piso, oficina 204. Aries, peluquería y spa. Te ofrecemos corte de cabello, alisado con queratina, manicure y pedicure, tinturado de cabello, diseño de uñas, maquillaje, pestañas y cejas, depilaciones, botos, limpieza facial y tratamientos corporales. Serán atendidos por las propietarias señoras, Esther García y Mónica Núñez. Dirección Entre Ríos, Avenida Principal Peatonal Manzana Z1, Solar 35. Edificio Siena, oficina número 6. Talleres Multimarcas Olaya. Te ofrecemos pintura interior y exterior de edificios, incluye pintura de obras de ingeniería civil, trabajos de tratamiento de la humedad de edificios y de impermeabilización, mantenimiento y reparación de vehículos automotores, reparación mecánica, eléctrica y sistemas de inyección. Taller Multimarcas Olaya te espera en Nicolás Augusto González 1103, entre Turcán y Carchi. Taller Multimarcas Olaya. Hay un ángel en el cielo y está rezando por ti. Hay un ángel que es tan bueno que está aquí. Siente toda su presencia, siente todo su calor, siente toda la ternura de su amor. Ya no quiere que tú llores, quiere verte sonreír, solo quiere transmitirte que está bien, que quisiera tu abrazo, pero tiene algo mejor, que la tiene abrazada el mismo Dios. Ángelitos que transmiten paz, inocentes llenos de amor, ángelitos que rezan por ti, ángelitos del Señor. Hay un ángel en el cielo y está rezando por ti. Hay un ángel que es tan bueno que está aquí. Siente toda su presencia, siente todo su calor, siente toda la ternura de su amor. Ya no quiere que tú llores, quiere verte sonreír, solo quiere transmitirte que está bien, que quisiera tu abrazo, pero tiene algo mejor, que lo tiene abrazada el mismo Dios. Ángelitos que transmiten paz, inocentes llenos de amor, ángelitos que rezan por ti, ángelitos del Señor. Ángelitos que transmiten paz, ángelitos que transmiten paz, ángelitos llenos de amor, ángelitos que rezan por ti, ángelitos del Señor. Hay un ángel en el cielo y está rezando por ti. Hay un ángel que es tan bueno que está aquí. ¡Angelitos que w Terra! Tendremos en el cielo y estamos a andar. Ya ek1 le vamos a hacer... real reasons... ¡Claro mijo! ¡Benas tardes, ya quiero decir papá, que estábamos estrenando η вс my PAPITO! ¡Abacks to you! Recordar todo lo que nos tocó vivir con el profesor Druet, y más que todo, tú Veguita, hoy ya te damos la bienvenida, buenas noches a este programa de Triblu TV. Hoy no vamos a hablar de Veguita en cuanto a su, a todo tu trayectoria también, ese es un programa especial que te debemos también a ti. Hoy vamos a hablar del profesor Druet, quien fue, quien estuvo contigo, así que saluda a la gente de Triblu TV que esta noche te ve, Veguita. Muy buenas noches a todos los integrantes de esta confraternidad, a la familia de un gran maestro como fue el profesor Lucho Druet, a todos mis alumnos, a todos los que formamos esa camarada desde el año 83 hasta 88 que tuvimos en Emelé, y lo cual conformamos con el maestro, un gran amigo, un gran compañero, y que hemos pasado grandes batallas en el club por en Emelé. Recordar a los momentos con el profesor Druet, da tristeza, da tristeza, principalmente creo que ninguno de nosotros vivió tantos años al lado de él, trabajando dentro del campo de juego como te tocó a ti, porque tú viviste con él muchísimos años, estando de la mano con él, y estuvieron en equipos de primera, manejaron equipos de primera, cuando lamentablemente a veces los técnicos se iban por malos resultados, el profesor Druet llegaba al equipo con Veguita siempre de la mano. Exactamente, pareciera mentira, casi cuatro años, desde el 83, 84, 85, 86, 87, que estuvo con el profesor Druet, que casi el 87 fue el más largo que tuvimos con Guillermo César Guillermo Reynoso, que fue casi toda la temporada que yo pasé, casi como preparador físico de Emelé. Lamentablemente por un accidente de moto, en la liguilla tuvieron que traer a Difícilo, esos dos meses para que complete el año, porque al equipo le habíamos clasificado la liguilla. Lamentablemente yo no pude terminar la temporada, entonces terminó el preparador físico de Difícilo, y ese año pasó a Barcelona, César Guillermo Reynoso. Es increíble, la gente no conocía, o la gente de hoy en día, los chicos de hoy en día, no conocen quién es el profesor Luis Druet, inclusive el dúo dinámico que siempre hablábamos de Druet con Veguita, no les conocen a ustedes todo el trabajo que hicieron, toda la cantidad de jugadores que sacaron para el bombillo y para la selección nacional, porque aparte de eso también fueron seleccionados estos jugadores que salieron de Emelé, también fueron a la selección del país. Exactamente. Era una historia del profe, que tengo aquí en mis escuelas, quienes quisieron y quienes estuvieron al lado siempre del profesor Druet. Nos cuentan de que fue uno de los pioneros en el fútbol ecuatoriano, que fue uno de los primeros jugadores que jugaron el primer campeonato que se dio aquí en el país ya como profesional. Exactamente, sí, el profesor Druet me dio una experiencia grandísima a trabajar con un maestro. Qué cosa de la vida, yo cuando también practiqué antes de ser preparador físico, también fui jugador de segunda categoría, participaba en portuaria y en chacarita, y me fui a probar en octubre en el año 78, estaba el profesor Druet, pero a las seis de la mañana, pero lamentablemente no pude porque ya estaba en sexto año en la guerra de Abad y tuve que retirarme. De ahí, los dos años que estuve, en Portuaria pasé como que a hacer una pasantía y ahí es donde me recibió el profesor Lucho Druet. Entonces, el maestro justo en campaña fue el que me llevó, ya estaba creo en el último año en el Instituto de Educación Física, y en el 83 lo conocí al profesor y me reconocía porque decía que era flaquito. Entonces, hicimos una gran amistad. No había cómo no hacerla con Lucho Druet. Claro, justo, era una belleza, era un maestro, tenía una psicología, tenía un ojo clínico. Un don de gente, una forma fácil de llegar al jugador, de llegar al dirigente. Nunca se, ¿cómo decirlo? No tenía esa cuestión que a veces son gritones en mal. No, 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 no. Él cuando gritaba era en bien, sin ofender. Exactamente. Mire, yo tenía dos paralelos. Yo tenía, yo que era profesor físico de la división inferior, y me tocaba también la diferencia con el chamo Flores. El chamo Flores era diferente al profesor Druet. El profesor Druet era más dinámico, tenía una psicología más alegre. Porque el chamo era más. Claro, y el chamo que también falleció, también sacó jugadores de valía para el bombillo. Claro, los dos tenían un ojo clínico. Imagínense que iban mil muchachos al Mele. Eso era lleno, ese campo. No se equivocaron. Y no se equivocaron en los jugadores. Y era, pero preciso para ubicarte en la posición. Qué alegría de escucharte a los 92 años, a los 92 años, el profe tenía cuando falleció. 92 años, lamentablemente, no le dio el COVID, a él no le cayó el COVID. Sin embargo, el COVID fue un pretexto para que el profe perdiera su vida, porque él era muy dinámico, él salía a la calle, él seguía haciendo cuestiones de pago de luz, de agua, él se iba a conversar con los amigos, seguía con nosotros en el campeonato que teníamos en Chongón y seguía dirigiéndonos a nosotros en los campeonatos. Viajaba con nosotros cuando hacíamos partidos amistosos que teníamos fuera de Guayaquil. Era muy dinámico, lamentablemente, este COVID no solamente se lleva a la gente por la enfermedad del COVID, de la pandemia, sino que se lleva por el problema de que la gente tuvo que quedarse encerrada y automáticamente el profe tuvo terrible caída. Porque era un hombre muy dinámico y muy social, y estar encerrado él no podía, porque él, si es posible, el día se pasaba en lo que más le gustaba. En muchas actividades, así es. Y lo que más le gustaba es el fútbol. El fútbol y los cachos. El fútbol y los cachos. Sí que contaba todos los chistes y todo el mundo se reía. A veces nos contaba lo mismo que contaba hace 20, 30 años. Y seguíamos riéndonos por la forma. Yo que participé en muchas concentraciones con él. Usted era que ni se sentía uno de las casas, no pasaba feliz ahí. Nosotros pasábamos casi todo el equipo. Imagínense que nosotros pasábamos con el primer equipo y teníamos los juveniles y casi todo el día pasábamos en MLE. Porque se han trabajado de jornada. Era increíble. Pero lamentablemente los dirigentes no supieron valorar al profesor y darle la oportunidad de tener en el primer equipo. Y se cuenta que nosotros salimos de MLE y fuimos a octubre. Y en octubre tuvimos 5 años. Y lo cual fuimos con el profesor. Fuimos campeones provinciales aquí en Guaya. Clasificaron varias veces. Varias veces. Y de ahí quedamos campeones nacionales. Segunda categoría subimos a la B. Y de la B subimos a la A. Lamentablemente no se pudo mantener. No hubo recursos. Terminamos jugando en Azogues. Y el estadio vacío. No había cómo pegar a los jugadores. A Tapichi ya no estuvo más. En ese tiempo trabajaba de la mano con Pichiflor a quien le damos un saludo. Lamentablemente no se pudo llegar más. No se pudo avanzar más. El profesor Duret trabajó con todos los técnicos y todos los técnicos los querían. Y que era jodido. Mira que por ejemplo cuando estuvimos en MLE llegó Jorge Lazo. Lazo llegaba siempre con su lupa que era el profesor de mi dado. Pero no los que hicieron jugadores por ahí. Y estábamos los tres. Mi persona, Duret y Jorge Lazo. Y Jorge Lazo. Y tuvieron que aceptar. Con Luis Grimaldi. Después vino Eduardo Macías. Ok. Y Eduardo Macías vino de la selección. Ahí vino también un profesor físico peruano. Pero igual los dirigentes metían a mí como una pasantía en MLE. Y lamentablemente duré como nunca cuatro años en el primer equipo. Allí estaba el ayudante. Cuando me bajaba, subía, vuelta bajaba, subía con el profesor Duret. Y nosotros ganábamos los partidos. Y de nuevo ya venía. Pero como decía otra vez que escuché a Amaral. El marketing de tener extranjero. El marketing. Ese que nos mataba y no era la oportunidad. Y ese es el que sigue matando. El que sigue matando. A muchas generaciones de entrenadores. De entrenadores y de jugadores. Porque siempre se traía, como quien dice, en las principales. Backcentral, el de 5, el 10, el centro delantero. Siempre traían jugadores de extranjero en esas tres posiciones. O en esas cuatro posiciones. Y muchísimos nacionales de valía se quedaban a un lado. Se perdían. Se perdían. Lamentablemente ese marketing llegó también a MLE. Por eso es que en el 88 nos vieron todos los posibles. Que yo ahí se le quemaba, como dicen. Como ya le querían comérselo a Don Lucho y a Chamito. Se le querían comer. Y sacarlo para meter una camarada de entrenadores que salieron en ese tiempo. Rodríguez, que está en la selección. Ramos, Otto Morcillo, Tore Garcés. Y eran como unos 10. Masas de... Increíble. Pero MLE, te digo que los años que pasamos nosotros con aquel cantidad de jugadores quedó. Y quedó una base para ser el campeón en el 88. Y quedó campeón en el 88. Claro. Lamentablemente le digo que nosotros nos quedamos en la Liga. Fue 84, 85, 86, 87. Los cuatro años nos quedamos en la Liga. Cuando se ganaba tres años consecutivos ese campeonato. Y este club es por MLE de aquel tiempo. Donde estaba Cleo Fajardo y Borrón. Estaba Estal y Hurtado. Estaba... Jara. Jara. Paco Peca. Víctor Ramos. Víctor Ramos. Toda esa gallada de jugadores que llegaron. Y con algunos que también pasaron de la selección. José Luis Flor que había estado también en sub-19, sub-23 creo de la selección del Ecuador. Exacto. Una cantidad impresionante de jugadores. Jugar también estuvo. Ganaron el tricampeonato en las juveniles. Y MLE consiguió el trofeo por primera vez. Que era como por ganar las tres veces. Y compitiendo con equipos que por ejemplo tenía mismo Filambanco. Ah, sí. Filambanco tenía dos equipos. Si no me equivoco que era Filambanco y Filancar. Filancar. Estaban todos esos dos. Estaban de Octubre, Patria, Everest, LDE, Calvi. Calvi. Entonces Panamá. Bueno. Una cantidad de proyectos. Pero los clubes más o menos que tenían hasta mejor especificación que a nosotros los inferiores. Que era Filambanco, Filancar. Que tenían su complejo. Así es. Y a veces nosotros teníamos... Hasta les pagaban a los juveniles. Hasta les pagaban a los juveniles. Y andaban en bus del... Tenían un expreso. Y acá nosotros llevaban las patas. Acá nosotros ahí, dale y dale. Sin embargo, se quedó campeón y pudo Emele conquistar esa copa que está ahí, me imagino. No sé si estará en el museo. Emele metía cabeza, mano, metía todo por meter a los jugadores en el primer equipo. Así es. O sea, vamos con Cleber, que vamos por acá, vamos por allá. Él metía... O sea, realmente la ficha metía por el jugador. Claro, porque él sabía, él sabía lo que estaba en sus manos, lo que tenía en sus manos. Mira que lo metió también a Cecilio Mosquera. Cecilio Mosquera llegó al primer nivel también de fútbol. Exactamente. Es increíble como todos estos jugadores que van llegando poco a poco a este programa, porque los estamos invitando, cada uno se acuerda de una cosita con el profe. Siempre se van acordando de algo porque él, a cada uno de nosotros, nos dejó algo. Y ese es algo que, aunque parecía pequeñito, sin embargo, representaba un mundo para cada uno de nosotros. Claro. Era impresionante. Pero cuando tú llegabas, me decías, ¿y tú juegas? Ah, que en la 18, no. Hasta el 11 nomás que... ¿De qué juegas? De 10. ¿Y dónde juega el 10? ¿Y dónde juega? En la media cancha, ahí delantero. Y si te pongo el 40, vas a jugar al guamo, decías. Era una práctica hermosa. Por ejemplo... La fila india era... Lógico. Y él me ayudaba a motivar con los chicos lo que es la preparación. Entonces, yo siempre me he caracterizado, y a nivel nacional, porque en ningún equipo a mí me han goleado. En tanto, cuando yo estaba en MLN, en octubre, yo estuve también en Emirates de Petroleros. Estuve una media temporada, lamentablemente, por la parte económica, con todos los procesos para la vida, tuvimos que salir de Petroleros por la parte económica. Pero estábamos haciendo un buen trabajo, lamentablemente no quedamos. Entonces, los jugadores me tenían terror. Entonces, el profesor Dred venía seriamente... A ver, a ver, ¿qué pasa? A trabajar. Y los muchachos ahí agachaban y trabajaban. Pero, lamentablemente, nosotros y yo siempre he tenido el lema, ¿no? De que para llegar a Roma es diferente el camino. Lo importante es llegar. El profesor Dred tenía entre una de las cosas, porque aquí lo trajimos de invitado a Jorge Álvarez, que es Jorge Moscovita, el hijo de Moscovita Álvarez. Lo trajimos y contaban la historia acerca de que el profesor Dred tenía como ídolo, lo tenía como ídolo de él. Era mi ídolo, decía el profesor Dred a Moscovita Álvarez, que había venido jugando de Argentina, de Lanús. Y dice que hubo un encuentro en un partido entre MLE en el 9 de octubre. Y cuando alzó la mirada, lo vio. Y qué emoción había sentido el profesor Dred en ese momento de tenerlo frente a frente y jugar, inclusive, contra Moscovita Álvarez en aquel tiempo en que se jugaron ese partido. En 1953, se hizo cargo como director técnico con 25 años de edad de las menores del 9 de octubre. Pero, asimismo, este señor Rómulo Gómez fue dirigente del club Sport MLE. Y como el profesor jugaba en MLE, quería traerlo a jugar a MLE, pero nunca se pudo hacer eso. Entonces, MLE siempre andaba detrás del lucho Dred para que jugara cuando era activo. Cuando ya comenzó a ser director técnico, dijo Rómulo, ¿sabes qué, hermano? Vente para acá, pero te llevo a trabajar a la empresa eléctrica del Ecuador. Fue a donde fue a trabajar. Y luego de ahí, lo coge de ahí y lo lleva a que vaya a las divisiones menores en el club Sport MLE. Esa es una historia que el profesor fue llegando hasta que MLE era tanto un amor que tenía por Dred y Dred tenía un amor con MLE y por MLE. Y hasta el último día, hasta el último día de su vida, nunca se olvidó de eso. Hay una confraternidad, Luis Dred, de la cual a mí me eligieron como presidente hasta que no sé cuándo. En esta confraternidad que se llama Luis Dred, siempre él venía con nosotros, siempre estaba con nosotros. Le rendíamos homenaje a él en vida para evitarnos este asunto de darle homenajes cuando ya no está presente. En vida le rendimos homenaje. Nunca se perdió un partido de fútbol, pero lamentablemente por cuestiones familiares a veces, por salud, a veces tenía que faltar y cosas por el estilo. Pero el profesor Dred para nosotros sigue siendo inmortal porque todas sus enseñanzas, todas sus risas, sus chistes y todo lo que significaba a él y representaba a él sigue en vivo. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a entrar a un intro y luego venimos con el segundo bloque del profesor Luis Dred en homenaje al mes de fallecimiento de nuestro querido y maestro Luchito Lucho Dred. Así que, con Tribu TV nos vamos al segundo bloque después de esta pausa. Es por ti que el cielo es azul Se escuchan cantos desde el sur Sale Mele Y Guayaquil Y Guayaquil empieza a temblar Porque el más grande va a saltar Es Emele Ni la muerte nos separará Esta es tu hinchada que te levanta Y canta la boca Y canta la boca Se encienden las pécalas Y desde el cielo Te la va a empujar La preferencia Con sus globos y papeles Y las tribunas No paran de saltar Pobre Belén Vienen a mi mente mágicos momentos Mis primeros cantos, mis primeros cuentos Aquellas historias de mi abuelita Aquellas historias de mi abuelita Que yo escuchaba sobre sus rodillas La papa de colores en animalitos De mi tía buena y mis soldaditos Mi mamá cantando Mi mamá cantando, mi papá riendo Que felicidad Que felicidad, que gratos recuerdos Volverán, volverán Volverán En mis hijos y en sus hijos Siempre se repetirán Todas estas cosas bellas Volverán Volverán Una familia grande En torno a la mesa El guiso de aceitunas El guiso de aceitunas Y aquellas recetas Risas, bromas, fotos y hasta filmaciones Que no describirían Ni en mil canciones Discursos de papa en las reuniones Gestos de mamá y sus oraciones Bebes Bebes caminando Sin preocupaciones Que recuerdos bellos Son mis bendiciones Volverán 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 Todos estos Buenos ratos Volverán 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 En mis hijos Y en sus hijos Siempre se repetirán Todas estas cosas bellas Saludos familia Un beso y un abrazo Desde el Estado de Uribe Soy Karen Bacquerizo-Truet La nieta de Luis Ruet Aquí junto con mis hijos Nia, Javier, Dayan La primera bisnieta de Luis Ruet Saludos Soy Erika Bacquerizo-Truet La nieta de Luis Ruet Santos Él es Stalin Su bisnieto Hola Soy Aquelín La más orgullosa De ser la hija de Lucho-Gre Bueno Tengo muchas anécdotas de contar Pero voy a ser breve En contar Que Papi Lucho Cerró sus ojitos Siempre diciendo Que yo hacía La mejor sopita de queso ¿En quién tú eres la presentadora del grupo? ¿Por qué? Porque yo soy la que dijo ¿Y para que soy más linda? Las reuniones ¿Ah? 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 información, 17 hijos, de los cuales han fallecido 5. Dos jugaron al fútbol profesional, uno en octubre, otro en LDE, por el año 82, más o menos. Alrededor de 34 nietos, aproximadamente 60 bisnietos, dos tataranietos, eso quiere decir que ya empezó, él se fue de este mundo viendo la cuarta generación druid llegando a dar felicidad a su familia. No me puedo olvidar, ahora que hemos estado pasando este segundo blog, de lo que en primera instancia, el primer blog queríamos expresar con las imágenes, era de cuando el profe comenzó a jugar fútbol profesional y luego cuando comenzó como director técnico en los equipos que estuvo y por eso salieron imágenes de jugadores de 9 de octubre y del club Sport MLEC. En este segundo blog hemos querido poner imágenes de cuando ya el profesor Lucho Dres estando en familia y finalizando con muchos de sus familiares en las imágenes. no quiero imaginarme lo que puede estar pasando en este momento, con este momento duro, difícil de ver imágenes de esta naturaleza. En primera instancia a la familia les pedí disculpas porque todavía es, estas imágenes puede ser que calan duro todavía en el corazón como entre nosotros nos pasa y no me puedo olvidar de que tengo que mandarle saludos porque dentro de esta gama de familiares que he nombrado, esta cantidad de hijos, nietos, bisnietos, no me puedo olvidar en este momento como una especie de un relax, hablar de que había apodos porque el profe me ponía apodos a todo el mundo. ¿Recuerdas eso? A todo el mundo le pedía, le ponía apodos. Nadie se salvaba. Todo el mundo tenía apodos, así que esos apodos también estaban en la familia. Entonces entre eso está la pituca, a mandrake que le decía a mandrake, la coca, a piojito, a pipo, a la negritilla, a mi sonrisa, a trompo y otros más. Un saludo para todos ustedes que están mirando este programa y que yo sé que se les ha salido más de una lágrima. A nosotros también. Sigue siendo difícil hablar del profesor y no sentir algo. Beguita, el profesor Druet siempre fue alegría. Siempre, siempre, siempre. Mago, la coca dice. Dale más que hizo yo, la coca. Saludo para la coca también. Ah, no estaba por ahí. Bueno, la coca, saludo. Él no dejaba su alegría. Estuvimos nosotros haciendo unas grabaciones con la familia del profesor Druet hace unos 15 días atrás, si no me equivoco. Y lamentablemente por cuestiones de tiempo no podemos pasar toda la cantidad de cosas que tenemos y hemos tratado de buscar fotografías que tienen en los perfiles y muchas que nos han enviado, videos que nos enviaron para tratar de que no se pierda nadie, que nadie se quede sin estar en ese video de homenaje al profe. Pero vimos en la familia del profe la alegría de lo que era el profe, la forma de ser del profe. Está ahí en su familia. Eso quiere decir que el profesor sigue viviendo. Era una alegría. Era raro encontrar una persona a esa edad con la alegría que él tenía, porque ya se ha oído y uno llegan amargado y con problemas, pero él era... Tenía a veces malestares, a veces yo lo veía cuando íbamos a algún viaje o jugar o qué sé yo, y él a veces problemita de que le dolía la pierna, la rodilla o algo así, él cogía, se levantaba y comenzaba a caminar para evitar el dolor. No se quedaba. No, 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 quería demostrar. Era impresionante la fortaleza que hasta el último momento dio. Lamentablemente no podemos pasar imágenes de... Porque nosotros hicimos también con él una grabación cuando estábamos en tiempo de pandemia, cuando ya como que se había neutralizado un poco esta situación, lo visitamos a él, Sacamos un video Pero es muy doloroso pasar ese video Porque el profe estaba En un momento muy difícil Ya de salud Y lo tenemos grabado y a su familia Les vamos a hacer llegar todo el video completo Para que lo tengan de recuerdo Y definitivamente Agradecerle a su familia porque a nosotros Nos están queriendo como familia También porque saben que todo Ese conglomerado de exjugadores del profe Somos parte también Del profesor Droet Quien nos dio muchas enseñanzas Y se mantuvo todo este tiempo La corretaría Como Es algo extraordinario Pero lamentablemente Así es la vida Hay cosas que no podemos dejar de Nombrar Queremos seguir Hablando del profesor Droet Porque tenemos mucho que hablar de él Y así que Vamos a llegar a una pequeña pausa Veguita Para Acomodarnos un poquito Y Y seguir con el programa Así que ya regresamos Un ratito con Triblu TV Y saludar a la gente Que nos está escribiendo También en este momento En este programa en vivo Ya volvemos En un ratito Con la concentración ¿Eh? No voy a Es por ti que el cielo es azul Se escuchan cantos desde el sur Sale Melec Y Guayaquil empieza a temblar Porque el más grande va a saltar Ese Melec Ni la muerte nos separará Esta es tu hinchada que te levanta Y canta la boca Se encienden las pecanas Y desde el cielo Te la va a empujar La preferencia Con sus globos y papeles Y las tribunas No paran de saltar El estudio político El abogado Gustavo Serrano Baratá Saluda Gustavo Serrano Soy su abogado Estoy presto a solventar cualquier duda O consulta legal que ustedes requieran Estoy a las órdenes Ofrecemos servicios legales civiles Mercantiles Inquilinato de referencia Inmobiliarias y penales Dirección del estudio Francisco de Peicasa 407 General Córdoba Edificio Alfil Segundo Piso Oficina 204 Aries Peluquería y Spa Te ofrecemos corte de cabello Calizado con queratina Manicur y pedicur Cinturado de cabello Diseño de uñas Maquillaje Pestañas y cejas Depilaciones Botos Limpieza facial Y tratamientos corporales Serán atendidos por las propietarias señoras Pierre García y Mónica Núñez Dirección Entre Ríos Avenida Principal Peatonal Manzana Z1 Solar 35 Edificio Siena Oficina número 6 Talleres multimarcas Olaia Te ofrecemos Pintura interior Pintura interior y exterior Volcán y Carchi Taller multimarcas Taller multimarcas Olaia Hemos vuelto al programa Es difícil todavía Todo lo que estamos recordando del profe Queremos enviar saludos Para las personas que nos están En este momento en vivo Nos están enviando saludos A través del chat Que tenemos de Triblu Del canal Para María Mejía Como cada programa Un saludo a todo el elenco De Triblu TV Gracias por el programa de esta noche Para mi abuelo Atentamente Inclusive su nieto Elvis Para Melanie Cornejo Buenas noches De Triblu TV Gracias por el homenaje A mi bisabuelo De parte del Chino Fon El Chino Fon Un saludo Es un barcelonista Que es hincha de Mele Es un barcelonista hincha Del programa Ya Del programa Gracias Chino Un saludo para ti también Y toda tu familia Para Carlos Quevedo Jacqueline Druet Presente Gracias por el homenaje Luis Druet Elizalde Saludos al equipo De Triblu TV Gracias por el homenaje A nuestro padre Lucho Druet Jim Druet También un saludo para él Erika Vaquerizo Saludos y gracias Por el homenaje a mi abuelo Marcelo Vega Ese debe ser tu hijo Marcelo Vega Espinosa Buenas noches Buen homenaje al profe Druet Saludos a mi padre Que tengan una buena entrevista Al profesor Edmundo Marcelo Vega Nombre brasileño Profesor Juan Gabriel Orellana También saludo Triblu TV Cada día los mejores Gracias Juan Gabriel Orellana Para Alexandra Vaquerizo Saludos al equipo de Tribu Gracias por el homenaje A mi papi Karen Vaquerizo También Un saludo Para Nancy Druet Buenas noches Y gracias por el homenaje Y André opina algo bueno Sobre Bueno Aldo Aldo Alan Jordán Saludos a la people De Triblu Desde el Guasmo Norte Para todo su personal Saludos para toda esa gente De toda De la zona del Guasmo Norte Un saludo para todos ellos Teodoro Cercado Un gran amigo Teodoro también es otro de los ¿Con quién salió Teodoro? ¿No te acuerdas? Claro Con Lucho Druet También salió Teodoro Teodoro Cercado Llegó y jugó En primera categoría En el Club Sport MLE Ya lo tendremos aquí Él es periodista profesional En este momento Creo que está residiendo Y trabajando en la península En Santelena En Santelena Así que un saludo Para ti Teodoro Ya te traeremos aquí A que nos cuentes tus Todas tus anécdotas Todo lo que Te tocó vivir en tu tiempo Que en paz descanse Dice Gran amigo y ser humano Al profesor Lucho Druet Bien que se acuerden de él Dice Saludos al profesor Veguita Luis Druet Elizalde Concepción Druet Elizalde Saludos a Triblu TV También de Nancy Paola Druet Saludos a Triblu Parte de la familia Druet Vera De parte de la familia Druet Vera David Herrera Hola Un saludo para David Herrera Un saludo para Pilar Druet A Triblu Le doy las gracias Por el homenaje A mi papá Lucho De parte de Concepción También Toda la bendición Para Triblu TV Dice Y saludos para Yaret Druet Para nosotros es O sea Nos alegra Nos alegra Yo también soy parte De esa camada De jugadores Que sacó el profe Druet Lamentablemente No pude combinar Mi carrera dentro de Me ley No pude realizarla Como hubiésemos querido O hubiese querido yo Sin embargo Me manejé 16 17 años Jugando fútbol profesional En otras En otros En otros equipos Pero el profesor Druet Para mi es una persona Imborrable Está en la mente De cada uno De los que hemos jugado Y estamos con él Pero habían otros jugadores Que no fueron De la escuela Del profesor Druet Caso de Yanni O'Pinto Caso de Yalmar Zambrano Entre inclusive O el caso de Johnny Rojas Johnny Rojas Es el papá De Joao Rojas Ellos Johnny Rojas También fue Un jugador Que sacó El profesor Druet Y creo que En el 9 de octubre Estaba Entonces Había un sinnúmero De jugadores Que aunque no fueron De la escuela Del profe Sin embargo Lo rodeaban Al profe Y se sentían bien Con la personalidad Que tenía el profe Y el respeto Mutuo Exacto Era increíble El profesor Te decía Tú sale Entra tú Y todo el mundo Callado Nunca Nada Ahora Ahora no Ahora inclusive A nosotros nos pasaba Decía tú 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 Fuera Entran ustedes Va Y todo el mundo Salía Y entraban otros Y todo el mundo Todos tienen que jugar Decía Todos tienen que jugar Y te decía eso ¿Cuántos vinieron? Dice Ay Han venido Todos tienen que jugar Aunque sea un ratito Pero todos juegan Era Que se yo Viendo la familia Tan numerosa Una vez le preguntaron A una señora Que tenía 10 hijos Y le dijeron ¿Cómo haces para dividir Tu amor Para 10 hijos? Y ella dijo No los divido Los multiplico Ese era Droet El profesor Droet Multiplicaba su amor Para toda su Gran familia Por todos los hijos Estaba preocupado Por todo Era Era Papalucho 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 Era su Y él La administraba Y veía la forma Como él Económicamente A todos Apoyaba Con su Con su tradicional Pantalón blanco Y zapatos blancos Inolvidable Infaltable Su cigarrillo Su cigarrillo Y eso que no fumaba No fumaba Él no fumaba No bebía Si tal vez vivió Tantos años Es por eso Dice que inclusive Yo nunca fumaba Y yo le tenía una foto Donde lo encontré Con un cigarrillo en la mano Y le digo Profe pero aquí está La evidencia De que usted fumaba Me dice No lo que pasa Que me dijeron Que como todo Director técnico fumaba Me dieron para que yo Estuviera en la mano Ese fue como un Sexapil Una publicidad Nada más Pero bueno Agradecer Infinitamente A la familia André Porque nos ha permitido Llegar Esta noche A través de este video A través de este homenaje Sencillo Pero de todo corazón A cada uno De la gente Que no lo conocía El profe Y estamos muy contentos Seguiremos En muchos programas más Hablando de la personalidad Del profe Porque cada jugador Que va a venir aquí Estoy más que seguro A excepción de los nuevos Estoy más que seguro Que muchísima gente Lo conoció a él Estoy segurísimo De que aunque sea Un pedacito Van a hablar de él Porque así era El profesor Truet Exacto Era una persona Muy cariñosa Sociable Entraba Era una alegría Total En el campo Y en el entrenamiento Y la forma Como él tenía Definitivamente Ahora que estuvimos Con la familia Descubrimos lo que era También dentro de su casa La alegría Que tiene su familia No es por gusto No es por gusto Estaba centrada en él Porque él era así Preguntaba Hablaba con los más chiquitos Hablaba con los más grandes Y una naturalidad Y una alegría Y por sobre todo En la punta de la lengua Papi Lucho Así que Queremos agradecerles A todos ustedes Familia Druet Por habernos permitido Entregar este amor A los demás A la gente que nos ve Queremos decirles Que Les agradecemos Infinitamente Gracias Por lo que Ustedes nos enseñaron De su papi De su abuelo De su bisabuelo Y agradecemos Por dejarnos Centrar un ratito En sus hogares Es difícil Seguir hablando del profe Es difícil Es durísimo Pero aquí estamos Un saludo Para la confraternidad Luis Druet Donde están Dentro de esa confraternidad El Potro Muñoz Que es otro Que también Lo conoció mucho Al profesor Druet No fue de la escuela Del profe Y sin embargo Tenía mucho cariño Hacia él A César Torres También un saludo Un saludo También Para Andrés Cárdenas José Flor Que éramos De ese mismo tiempo Los juveniles Del profesor Druet Un saludo Para Lupito Que también Nos está escribiendo Desde la confraternidad Del chat Queremos Volver a repetir El mensaje Que estamos Pidiendo Al Todopoderoso En oración Por la mamá De Cleve Fajardo Que está Atravesando Un momento difícil De salud También por la esposa De Paco Peca Que también Tiene un problema De salud Y esperamos Que salga Adelante De esta Problemática Que tiene Queremos volver También a mandar Otro saludo Otra vez Reiterando La invitación Que en su momento Le vamos a hacer Al doctor Carlos Quiroz Calle Que es odontólogo Y a su Sobrino O a su primo A Brandon Perdón A su primo A Brandon Cartagena Díaz También que vamos A invitar Que es un joven Que está con todo El deseo De jugar al fútbol De llegar al bombillo Pero lo tiene Entre ceja y ceja Y lo vamos a traer Aquí invitado Para que le demuestre Al mundo Por qué razón Quiere entrar al bombillo Cuál es ese Logro que quiere obtener Él tiene Él tiene Una Entre ceja y ceja Llegar a ser Un jugador profesional Un saludo también Para Galo Albaracín En Italia A todas las familias Que viven en el extranjero Un abrazo fraterno Ahora nos vamos A Este último Set Que tenemos Para hablar Acerca de Miyagi Recordando De que Miyagi Tiene un sueño Y ese sueño Nosotros como Triblu Estamos gustosos De seguir apoyando Y cada vez Que conversamos Miyagi La noticia Que llegan A tus oídos Es que las cosas Van por buen camino Miyagi Tus sueños Sabemos claramente Que se va a cumplir Un saludo también Para la boca del pozo Pidiendo que regresen Que regresen Nos instrumentos Vegita Estos micrófonos Son para ti Ya te invitaremos Para que nos cuentes Toda tu historia Porque la tuya También es una Gran historia Que todo el mundo Debe conocerla Y la conocerá Próximamente Te invitaremos Vegita Para hacer un programa Exclusivo Contigo Así que te agradezco De todo corazón Por haber sido Un testigo fiel De todas las cosas Que el profesor Druet Estuvo dando En tiempos de vida En el equipo Triblu TV Te agradece Despídete Vegita Gracias Omar Y la enseñanza A todos los chicos En apoyar Hasta el último Metía En todo Y lamentablemente En estos últimos años No pude estar tan cerca Por el problema De mi esposa Y estuve Pero en los poquitos Tiempo que tuve Chance Estuve presente Lamentablemente Estos seis años De mi esposa Que luché Contra el cáncer No me pude estar Con la confraternidad Omar Siempre me has invitado Y yo he tratado De ver como Llegaba Pero tuve Los protestos Con el profesor Dure En estos últimos meses Antes de la pandemia Lamentablemente A todos Nos afectó Este problema Y más que él Era un hombre activo Social Y para estar Ojalá que esto Sigamos Y se mantenga Este programa Omar Y todos Los muchachos Mantengamos Así será Así será Dice Yo Paulita Un saludo Para Paulita También Paola Druet Vera Para Melanie Cornejo Nos dice Saludos De parte De Miss Sonrisa Ellos saben Claramente Los apodos Que le ponía El propio A cada uno De ellos No se salvaban Sus hijos No se salvaban Sus nietos Ni los bisnietos Nadie se salvaba Así que Nos despedimos De Triblu TV Por esta noche Tenemos sorpresas Para el día viernes Y hoy Seguimos Con ese sueño De Miyagi Vamos Miyagi Por ese sueño Gracias Veo a la oficina De Triblu TV Y junto con los Ingenieros Técnicos Del equipo técnico Del programa Lo comenzamos a revisar Y nos encontramos Que son imágenes De jugadores Como Mena Como Pedro Quiñones Le Guizamón Y otros más Del Club Spore Melec Del equipo Del Bombillo Pero siempre Nos encontramos Con una imagen Principal De un chico A este chico A quien Le llaman Miyagi Sus amistades Sus amigos La gente Que lo conoce Miyagi Miyagi tiene un sueño El nombre específico De él Su nombre es Víctor Montaño Es de Esmeraldas Es de Esmeraldas Pude hablar Con él Personalmente Y me dijo Que tenía un sueño Que tiene un sueño Que ese sueño es Venir desde Esmeraldas En su bicicleta Hasta la ciudad De Guayaquil Un trayecto Bastante largo Pero que él Por el amor A la divisa Por el amor Al Club Spore Melec Por el amor Al Bombillo Quiere realizar Ese sueño Él es Un chico Discapacitado Con quien hoy día Hablaba Y me decía Yo lo voy a hacer Lo único Que pido Que cuando pase Por todas las ciudades Por todos los Cantones Y pueblos De Viniendo desde Esmeraldas Hacia acá Lo único Que pido Que la gente Del Bombillo Que viven En todas esas ciudades Me apoyen Salgan a apoyarme A darme fuerza Porque yo tengo Que llegar a Guayaquil En mi bicicleta Y yo sé Que lo va a lograr Nosotros Desde acá Triblu TV Vamos a seguir Diciendo tu nombre Miyagi Víctor Montaño Desde Esmeraldas Desde el centro De Esmeraldas Te vamos a seguir Apoyando Te vamos a apoyar Para que puedas lograr Ese sueño Anhelado que tienes Por la divisa Que amas Por todo Lo que representa Para ti El Club Sport MLM Triblu TV Desde hoy Y en todos los programas Que tendremos De ahora en adelante Vamos a nombrarte Miyagi Vamos a nombrarte Víctor Montaño Te vamos a nombrar Porque desde acá Vamos a darte Toda la fuerza Del mundo Para que ese sueño Que tienes Puedas realizarlo Miyagi Con todo el corazón Triblu TV Te agradece Por haber hecho Llegar este video Y decirnos Cuál es tu sueño Y lo vas a lograr Es por ti Que el cielo es azul Se escuchan cantos Desde el sur Sale Melec Y Guayaquil Empieza a temblar Porque el más grande Va a saltar Ese Melec Ni la muerte Nos separará Esta es tu hinchada Que te levanta Y canta la voz